... ...todas estas películas que vamos a ver aquí... ...han sido creadas, escritas y dirigidas por mujeres... ...veremos historias protagonizadas por heroínas... ...y héroes que sí nos representan... ...buenas noches, señores... ...porque sin embargo hay un cine independiente... ...un cine feminista que es el que hacéis vosotras... ...y yo por eso os voy a dar las gracias... ...gracias cineastas por contar historias desde nuestros ojos... ...somos AMA... ...y somos CEDARMA... ...y somos CEDARMA...